Este jueves se jugó el compromiso en el estadio Nemesio Camacho El Campín entre Alianza Petrolera y Millonarios, donde el equipo embajador se llevó la victoria de 2 por 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa Bet Play. La máquina amarilla intentó abrir el marcador un par de veces, pero la defensa del equipo embajador estuvo segura. Frente al resultado, el entrenador César Torres habló en rueda de prensa sobre las dificultades que tuvieron durante el compromiso, de las que esperan mejorar para enfrentar de la mejor manera el próximo encuentro. Tomamos la decisión de venir con este equipo porque este es el que ha afrontado este reto de la Copa. Yo siento que el primer tiempo tuvimos 15 minutos que Millonarios con movilidad y capacidad nos generó, principalmente por el sector derecho nuestro, izquierdo de ellos, y no fuimos coordinados. En el segundo tiempo nos paramos mejor, fuimos más agresivos, más dinámicos, no lo vimos jugar y creamos posibilidades. Yo creo que si bien no es el resultado que vinimos a buscar, es una presentación digna de los muchachos. El equipo de Barranca Bermeja seguirá trabajando y entrenando fuertemente para mejorar el resultado en el partido de vuelta, así lo expresó el arquero Carlos Mosquera. Creo que es un partido de 180 minutos, digamos que pasó la primera parte de la serie, va a depender de nosotros poder darle la vuelta, creo que 2-0 es un resultado abierto, entonces de acuerdo a eso empezamos a medir nosotros el balance, sabemos la importancia de la Copa, sabemos la importancia de poder avanzar en esta fase, el profe lo ha dicho, este equipo es el que ha venido afrontando esta responsabilidad, la hemos asumido como lo es, una gran responsabilidad, y bueno, esperamos nosotros que en 8 días, la presentación que hicimos hoy, poder aguantar el resultado con el muy buen primer tiempo que hizo Millonarios, podamos darle vuelta y terminar de hacer el balance general de la llave. El partido de vuelta se jugará el próximo jueves 5 de octubre a las 8 y media de la noche en el estadio Daniel Villa Zapata.